Bueno, terminamos la segunda etapa del Rally, una etapa dura, larguísima, partimos con un enlace de 200 kilómetros, muy temprano por la mañana, luego la especial casi de 350 kilómetros, en donde hubo un mix de terreno entre pistas rápidas, paralelas, con sectores de mucha piedra, navegación por las dunas y algunos ríos secos, en donde prácticamente fue toda la especial de alta velocidad, sabía que iba a perder tiempo hoy, partí tercero, pocas líneas adelante, la navegación siempre es complicada, pero finalmente terminó resultando un buen día, terminé tercero, perdí menos tiempo de lo esperado, así que contento, avanzo al segundo en la general, me siento muy bien, estoy muy contento con la moto, muy cómodo también, así que motivado por el resto de la carrera.